Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, feliz año nuevo, felices fiestas y todo lo que proceda a decir en estas fechas. Estrenamos el año 2023 en este canal de YouTube exponiendo cuáles van a ser las pensiones mínimas que van a regir en el año 2023, tanto de jubilación como de incapacidad permanente en sus distintos grados y para diversas franjas de edad, como de viudedad y orfandad. Además, vamos a explicar cuáles son los requisitos que se exigen para cobrar estas pensiones mínimas, porque no en todos los casos se va a poder exigir que se eleve la pensión a los mínimos que voy a exponer a continuación. Sin más demora, vamos a ver esta cuestión y, como siempre, recordaros que si os gustan estos vídeos, suscribirse a mi canal de YouTube es la mejor forma de apoyarlo para continuar creciendo. En primer lugar, vamos a exponer la tabla para pensiones mínimas de jubilación en el año 2023. Como podéis observar, estas pensiones mínimas se dividen dependiendo de la edad del pensionista. Uno se puede jubilar a partir de los 65 años o antes de esa edad, si ha solicitado una jubilación anticipada o si forma parte de algún colectivo que permite adelantar la edad de jubilación, como por ejemplo la policía local, los bomberos, los pescadores, los mineros, etc. La edad del pensionista jubilado condiciona la pensión mínima que puede cobrar. Las pensiones mínimas también están condicionadas dependiendo de la unidad familiar del pensionista. Si se tiene cónyuge a cargo, si se tiene cónyuge no a cargo, después explicaré la diferencia entre cónyuge a cargo y cónyuge no a cargo, o si no se tiene cónyuge, si es una unidad familiar unipersonal. Esta circunstancia familiar también condiciona la pensión mínima que puede cobrar el jubilado. Pasando a las pensiones de incapacidad permanente, vemos que se clasifican en sus distintos grados, absoluta, total, parcial, etc. Y además también condiciona la cuantía de la pensión mínima la edad de la persona a la que se ha reconocido esa incapacidad permanente. También, como en el caso de la jubilación, la pensión mínima estará condicionada por la unidad familiar del pensionista. Si tiene cónyuge a cargo, si tiene cónyuge no a cargo, o si no tiene cónyuge. Aquí podemos observar las distintas pensiones que corresponden en cada caso para el año 2023. Y finalmente, aquí tenemos las pensiones mínimas para el año 2023 de viudedad y de orfandad. Como podéis observar, la cuantía de la pensión mínima también varía dependiendo de si se tienen o no cargas familiares, de si se tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 65% y de la edad del pensionista, que también condiciona esa pensión mínima en cada caso, tanto en la viudedad como en la orfandad. Como habéis podido observar, la pensión mínima tanto de jubilación como de incapacidad permanente dependen de la unidad familiar del pensionista, de si éste tiene un cónyuge que está a su cargo, económicamente hablando, de si tiene cónyuge pero no está a su cargo porque es económicamente dependiente, o de si no tiene cónyuge. Voy a explicar la diferencia entre cónyuge a cargo y cónyuge no a cargo. Se entiende que existe cónyuge a cargo cuando exista una unidad matrimonial, es decir, el pensionista y su cónyuge estén casados y además entre ambos no superen ingresos en cómputo anual de 9.260 euros, era la cifra para 2022, que actualizada de acuerdo con el 8,5% que se ha señalado en los presupuestos generales del Estado, arrojaría una cifra de 10.047 euros para este año 2023, que sería la que delimita de si el cónyuge está o no está a cargo del pensionista. Si entre ambos superan ingresos de 10.047 euros, se supone que el cónyuge no está a cargo, pero si sus ingresos en cómputo anual y en conjunto son inferiores a 10.047 euros, se presupone que el cónyuge está a cargo del pensionista y, por lo tanto, la pensión mínima es más elevada que si no está a cargo del pensionista. A continuación voy a explicar qué requisitos se exigen para cobrar esa pensión mínima, es decir, cuando la pensión reconocida sea inferior a los límites que he expuesto en las tablas anteriores, cuando se tiene derecho a que el Instituto Nacional de la Subida Social reconozca ese complemento que eleve la pensión hasta los mínimos expuestos en las anteriores tablas. El primer requisito es que la pensión reconocida no sea concurrente con otra pensión, es decir, que no se cobren dos o más pensiones, como cuando, por ejemplo, se cobra una pensión de jubilación y a la vez una pensión de viuda edad, o cuando se cobra una pensión de incapacidad permanente y una de viuda edad, o cuando se cobran pensiones en distintos regímenes de la subida social. Hay personas que, si cumplen los requisitos, pueden cobrar una pensión de jubilación por sus cotizaciones como autónomo y otras por sus cotizaciones como por el régimen general, o incluso personas que cobran pensiones en diferentes países porque han trabajado y cotizado en distintos países. Si existen varias pensiones reconocidas y la suma de ambas supera la cuantía de la pensión mínima, lógicamente no se tiene derecho a cobrar esa cuantía mínima para cada caso. Los ingresos de diversas procedencias, como pueden ser los derivados del trabajo, de actividades económicas por cuenta propia, de ganancias patrimoniales, también se tienen en cuenta para determinar si se tiene derecho o no se tiene derecho a cobrar el complemento a mínimos de la pensión. En estos casos hay que sumar la pensión reconocida a los ingresos obtenidos por el pensionista. También hay que decir que el complemento a mínimos no es consolidable, es decir, este año se puede reconocer el complemento a mínimos a un pensionista porque cumple todos los requisitos, pero si el año que viene deja de cumplirlos, por ejemplo, porque han viudado y pasa a cobrar una pensión de viudedad o porque consigue ingresos de otra naturaleza, por ejemplo, porque ha heredado un piso y lo ha alquilado y cobra una renta de alquiler, dejaría de cobrar esa pensión mínima. Y finalmente, el último requisito que voy a comentar en este vídeo para cobrar el complemento a mínimos, para cobrar la pensión mínima, es residir en España. Se tiene derecho a cobrar la pensión mínima siempre que se resida en España. Si se reside en un país extranjero, no se tiene derecho a cobrar el complemento a mínimos, se cobraría únicamente la pensión reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy, al vídeo sobre las pensiones mínimas 2023. Espero que os haya gustado y os haya servido. Tenéis mucha más información en la caja de descripción de este mismo vídeo. Y con esto me despido de vosotros, pongo punto y final al vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.